Jorge Alberto Betancourt Esponda, titular de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, presentó los avances del llamado Corredor Carretero del Estado de Chiapas, una ruta integrada por tres grandes proyectos en dos zonas de tránsito que conectarán las Chiapas y la Frailesca con la zona costa fronteriza. El proyecto está integrado por tres intervenciones carreteras, con una inversión conjunta superior a los 3 mil millones de pesos que interconectan diversas regiones del Estado con Veracruz, Oaxaca y Centroamérica. Este gran corredor lo integran la modernización de la carretera Ocozocuautla-Villaflores, el nuevo libramiento sur doctor Manuel Velasco Suárez en la zona metropolitana y la modernización a la carretera San Cristóbal-Comitán, que junto a la mejora de condiciones en terrenos aislados, permiten la comunicación de todo el Estado. Esperan entregar este complejo carretero a mediados de junio, dijo Betancourt Esponda. Soy Daniel Flores Veneces, esta fue mi crónica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!